Y llegó Jennifer Pazmiño, la bellísima ecuatoriana, quien logró un triunfo histórico, al ser la primera finalista en el tercer certamen de belleza más importante del mundo, Miss Tierra. Me van a salir la lágrima. Contentísima. Contentísima, contentísima. Camisetas, pancartas, amigos, familiares, los fans, todos fueron al aeropuerto para recibirla. Feliz de ser ecuatoriano, que se representaba por una belleza como ella. Y no faltaron los detalles de quienes la admiran. ¡Qué preciosa! Todas las niñas de Ecuador te quieren. Jennifer se abría paso ante el aplauso de todos hasta que llegó el momento que tanto esperaba. El eterno abrazo con su novio y se olvidó de todos por unos segundos. Regresando a la realidad, al bus que la llevaría a recorrer las principales calles de la ciudad. Súper feliz, contenta, una satisfacción inmensa. Nunca me esperé esto realmente. Siente diez confianza en mí, tenía confianza en Dios. Ahora debe regresar a Vietnam, pues una famosa marca de joyas la quiere como imagen. Pero a pesar de que tuve el segundo lugar, me dijeron, no, queremos que tú seas nuestra imagen por dos años. Después de cinco semanas, la flamante Miss Aire, título que ganó, ya está con nosotros, celebrando con su país. Un besote, espero estar pronto con ustedes presentándoles punto G.